tu arte, dándole vida a tu canción, dándole esa cosa de más, ese sabor, ese poder, esa interpretación más allá de lo vocal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva canción de Kazoo y es, no quiero decir su nombre mal, lo acabé de ver y ya se me olvidó, qué mala memoria. Nena Trampa, vamos a ver qué tal, Nena Trampa, video oficial, salió ayer si no estoy mal, así que vamos a ver qué tal. Me gusta como música, como una caíta. Qué buen cambio de ritmo. Ella es muy buena, la verdad que me gusta muchísimo Kazoo, me encantó cómo empezó y este cambio de ritmo. Lo otro que quería decir, me encanta que su... Ay, no sé por qué se me está olvidando esta palabra hoy y es el estilo de la canción, el estilo del álbum, el feeling del álbum. Se da como con esa cosa de spiders, de arañas. Me encantan los bailarines y el bailarín principal. Va a regresarlo. Tengo escuchado todo ese cambio. Muy bueno. Me odio porque a la nena la desperté. De la calle me adoré, a tu gato se la paré. Por mis perros lo pasé, a mi coche ya se le quedé. Alto que los de carrer, su tonto la requebré. Como dijo Tego, hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Yo lo hago por el arte, nunca compro Lego. Yo estoy fuera, pero si me pegan, pego. Cuido sin niñera. No aprendí a la venganza, pero a veces creo. Todo necesito un equilibrio que me veo. En conflicto de intereses y no me pidan que reza. Porque Dios es hombre y por tu nombre no me quiebra. Vomito verbal, instinto animal, por la que no he estado. No hay su premisilla que me pueda poner un pausada. No es lo que digita en la connotación. No es lo que me exige, sino la intención. Es por el dinero, es por la diversión. Digo lo que quiero porque es mi elección. Aprendí a hacer barras de la frustración. Es mi experiencia en cada canción. No le tengo miedo a la quinta ocasión. Porque me voy a callarse y pedir perdón. ¡Ah! A mí, lo siento, lo pauso, pero antes de que cambie de ritmo lo que vaya a ser. ¡Qué increíble es! ¡Qué buena lírica! ¡Qué buena letra! Me encantó lo que dijo al final de No hay peor. Quiero escucharlo de nuevo para no decirlo mal. Aprendí a hacer barras de la frustración. Me encanta esta. Y la siguiente, la siguiente. La quinta ocasión. Porque mejor que callarse es pedir perdón. ¡Uf! ¡Preach! ¡Preach! Oh, ir los famos. Me encantó el cambio Qué buen Interpretado por Coto Núñez No se alcanza a ver por los cards Pero qué increíble video Me encantó el otro que me gustó muchísimo Es que a veces los artistas dicen Tengo que ser yo el video Y la verdad es que no necesariamente Puedes darle ese protagonismo a otra persona Poner en este momento un bailarín La verdad que es perfecto Porque él está en body ¿Cómo se dice eso en español? Está poniéndose en tu posición Dándole vida a tu arte Dándole vida a tu canción Dándole esa cosa de más Ese sabor Ese poder Esa interpretación Más allá de lo vocal Me encantó La verdad que súper bien Me gustó también muchísimo el baile Hubieron cositas en el baile Pero son normales Yo creo que este baile No era más de ser una perfección Sino era más de una interpretación A lo que se siente Lo que está diciendo Porque ya estaba Dándote duro ¿Saben? Como que Escúchenme Miren aquí estoy Me encantó La verdad que me pareció Me encantó esta canción Donde la trampa Está Por ponerla en el playlist Nada Espero que les haya gustado esta reacción Si es así No se olviden de darle un like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Chao